Hoy para mí es un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da Cuando el sol ya se espose Podré cantar esta dulce canción A la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor Como no lo hice antes ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puedo ser mi gran noche Al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Caminaré abrazado a mi amor Como no lo hice antes Descubriré que el amor es mejor Cuando el sol ya se esconde Y sin hablar nuestros pasos irán A buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón Cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Pueda ser mi gran noche Al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Será, será una noche ideal Que ella nunca la olvidé Poderé vivir y soñar y bailar Disfrutando la vida Hoy olvidaré las tristezas del mar Y las penas del mundo Y escucharé los dios Descubriré que el amor es mejor Al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce ¡Ay, la, 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 la